Al igual que ocurre con otros sectores e industrias, las entidades financieras están sufriendo las consecuencias de la pandemia y de sus efectos económicos. En esta ocasión, la crisis no ha tenido origen financiero, como ocurrió en 2008. Ha sido una crisis sanitaria global lo que ha llevado a la recesión. En todo caso, hay implicaciones financieras muy importantes que deseo analizar. En primer lugar, los cambios en la regulación y en la supervisión bancaria, que ya acontecieron en marzo, al comienzo de la pandemia, y que han sido muy importantes para el mantenimiento del crédito en la economía. Se relajaron algunas de las condiciones de la normativa de solvencia y de las exigencias en materia de morosidad, lo que ha ayudado a las entidades financieras a conceder todo el crédito necesario a la economía y a las empresas. Ha venido apoyado, sin lugar a dudas, por una política expansiva de los bancos centrales, que además con sus compras de bonos nacionales han ayudado a relajar las tensiones en la deuda soberana. En segundo lugar, hay un papel muy importante del sector financiero en la cadena de pagos de la economía. Una cadena de pagos que debe funcionar siempre bien, no cortocircuitarse, algo que podía haber ocurrido por la situación de pandemia. Afortunadamente ha funcionado bien, con esa gran liquidez y ese crédito que se ha dado el sistema financiero. Es importante destacar que una factura que no se paga genera consecuencias impredecibles. Por eso hay que minimizar esos procesos de impago y eso se ha mantenido hasta ahora, afortunadamente, muy bien. Por último, deseo hablar sobre lo que están siendo las estrategias de las entidades financieras en este momento, que ya tenían retos de largo plazo. No olvidemos que ya se enfrentaban a una competencia tecnológica, llámese fintech o grandes tecnológicas, que le van erosionando el negocio y que intentan captarle parte de su actividad. Asimismo, están en un entorno muy difícil para los ingresos, con unos tipos de interés muy reducidos o incluso negativos. Todo ello ha venido a unirse a los efectos de la pandemia y probablemente sobre la morosidad que puede venir en los próximos tiempos debido a esa recesión y a esa caída de la actividad empresarial. Es aquí donde las entidades financieras han tenido que actuar, han sido proactivas. En primer lugar, dotando provisiones por adelantado, algo que ha sido muy importante para generar confianza. En segundo lugar, a través de operaciones corporativas, se han planteado los cambios en la dimensión. Ya estamos viendo anuncios de fusiones y probablemente vengan más, no solamente en España, sino también en Europa. Estas fusiones probablemente en esta primera fase sean fundamentalmente nacionales a escala doméstica. ¿Por qué? Porque no solamente van a permitir un aumento de los ingresos, que es algo que lógicamente cualquier función va a lograr, sino también va a reducir algunos de los solapamientos y de los costes de estructura al existir dos empresas en los mismos lugares. Lógicamente, si son dos empresas internacionales, los solapamientos son mucho más pequeños. Por eso, las fusiones nacionales probablemente van a estar a la orden del día en los próximos meses, tanto en España como en Europa, para buscar esa ventaja, esa eficiencia de la dimensión, pero también cómo reducir los costes en un contexto en el que cada vez más todo se va a acometer por la vía tecnológica.